La palabra es el diputado Adrián Grana. Gracias, Presidente. Estuvimos toda la tarde escuchando el diagnóstico de compañeras y compañeros del conjunto de realidades de nuestro país, de todas las provincias, de todos los sectores sociales, de los sectores más vulnerables, del pequeño comercio, de la pequeña industria, de las empresas recuperadas, las escuelas, los clubes, las universidades. Estamos hablando de un problema que atraviesa o que es transversal al conjunto de las realidades de nuestra patria. Y por eso es que había voluntad bastante y estuvimos a un legislador de que esto se pudiera estar discutiendo hoy porque es una realidad que por más que acá no se quiera ver, penetra por todas las ventanas, las puertas, por las redes, desde los mails. Nos llegan a todos por cualquier lado, nos llega la información del sufrimiento que está o del padecimiento que tiene nuestro pueblo, entre otras cosas, por estos tarifazos. Porque por un lado, es como una operación de pinzas triple esta permanente, por un lado, se achica el poder adquisitivo de los trabajadores con esto de las paritarias a la baja que se están dando en todos lados, el proceso inflacionario, la desocupación. Por otro lado, lo que se consume cada vez es menos porque, como se decía acá, hay familias que están pagando hasta el 50% de sus ingresos en materia de servicios. Y para si a esto faltara poco, de este achicamiento del poder adquisitivo, del aumento de las tarifas, si a alguien se le ocurre protestar, que es la tercer pata de esta pinza, pasa lo que pasó acá con la reforma previsional en diciembre, que vienen los palos. Entonces, yo difiero con algunos compañeros diputados que plantearon acá de esto como una mala política. Yo entiendo que intentan hacer reflexionar, pero la verdad que al gobierno, y dicen malo para ver si lo pueden corregir, como prometían siempre, que decían que si se equivocaban, corregían. Y se equivocaban con, por ejemplo, nombrar jueces de la corte por decreto, y después corregían y lo llevaban al Senado. Que era un gobierno capaz de reflexionar. Pero yo creo que en esto, y lo dejó claro el Ministro Peña, cuando ratificó la política, ayer creo, nomás, de tarifas, que yo creo que no están haciendo mal su plan de gobierno. Están haciendo un gran mal a los argentinos y a las argentinas. Porque me parece que detrás de esto hay solamente un objetivo, que es el que su gobierno entiende como el objetivo principal, que es el de generar una gran transferencia de riqueza de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía. Y cuando ustedes ven, miran en los Excel, y ven que a las empresas les van bien, ustedes se ponen contentos. Y avanzan en estas políticas y en estas cosas, en cada una, digo, apertura de importación, y podemos decir, de todas las políticas públicas que tienen algún sesgo económico, en todas generan transferencia de riqueza a los sectores concentrados y transnacionales de la economía. Por lo tanto, la verdad es que la tristeza que tenemos hoy por este espaldarazo, o esta ausencia para debatir este problema, es quizás el momento de más tristeza que estamos viendo que vamos a tener. Porque entendemos que van a continuar por este camino. Y la verdad que nos genera tristeza por el conjunto de los argentinos y argentinas, que todos los días pierden algo más. No hay manera de hacer una evaluación positiva sobre el tránsito que está llevando y la direccionalidad que está llevando este gobierno. Se ven las encuestas, se ven todos lados, y yo estoy convencido que no es que no cambian porque son tontos o tozudos, sino porque creen que están haciendo lo que tienen que hacer. Y esto lleva una encerrona a la Argentina, a la institucionalidad de la Argentina, la lleva una encerrona. Vamos a tener, como va a pasar dentro de apenas dos horas, hoy una gran protesta callejera, como viene pasando en todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires, que llegan las facturas y la gente sale a la calle a protestar, porque se hace imposible vivir de esta manera. Entonces, yo espero que por lo menos el gobierno, ante tanta mania insensibilidad, por lo menos sí recapacite en alguna cosa que es muy clara en la historia de los argentinos. O que por lo menos deje que la gente se exprese en paz. Que no hagan lo que hicieron en diciembre. Que no hagan lo que hicieron en Jujuy. Que no hagan que cada uno que protesta va preso. Que terminen con esa persecución, porque si no el cóctel es absolutamente explosivo. Queremos una democracia plena. Que tenga las libertades individuales donde se pueda protestar. Pero también una democracia plena es aquella donde reina la justicia social. Porque si no no hay democracia. Y ustedes están vaciando de democracia la Argentina. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.